A vivir, a sentir la magia y toda la fuerza en vivo de esta banda que te llega al corazón. Señoras y señores, en nombre de RG Producciones, te invitamos a disfrutar el show en vivo de... ¡Qué locura! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches para toda la Rioja, sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Palmas arriba a todo el mundo, aquí llegamos con toda nuestra música, con todo nuestro cortejo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Esa palmas viene arriba para recibirlos! ¡Buenas noches, la Rioja! 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 Más que a ti Aunque yo ya me sigo el sol Con las palmas arriba Con las palmas arriba Le mueve mi corazón ¡Ey! ¡Amovido! ¡Buenos aires, presente, papá! Es triste la noche Si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste desde tiempo Sin hablar Sin escuchar Y ahora no estás ¡Amovido! Yo no sé si suelto Tan feliz La culpa fue mía No quise entender ¡Dale! ¡Devuélveme! ¡Oh! No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La tengo sueños de escribir Y llévale los recuerdos Que me duelen más que a ti Aunque yo te ame sin azar Devuélveme el corazón ¡Y ahora que te vas! ¡Qué te vas! No sé ya dónde vas Pero entiendo que tendrás Que más vivir Y ahora que te vas Recuerda que el amor Espera Y aunque no vuelva y se va Prometo no olvidarme De ti Como hoy Con las palmas arriba, las palmas arriba La hora que te vas Hoy me despierto con el ano Echa pedazos Hoy me despierto sin querer Luisito, decir adiós Nos vemos Vete despacio Para no sentir tus pasos Vete en silencio Para no escuchar tu voz Los de nieve Que siento miedo De enfrentarme a la vida Y lo cantan ustedes Y ahora Y ahora ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Recuerda que el amor Espera Y aunque no vuelvas Vas Prometo no olvidarme De ti Porque olvidarme ¡Voy me despierto! ¡Voy me despierto! ¡Voy me despierto! Voy me despierto Gracias a ver Jesús Están altos ¡Voy me despierto! Solo estando contigo estoy bien Quiero ser el amor Todo bien Si es nadie que me quiere tener No es tan fácil si usted no me ama Ya no soy el amor Es su vida Pero soy el amor Solo soy el amor de su cama Y los solteros con la palma Arriba, 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 arriba Si yo tuviera alma ¿Será que se enamoraría? A veces se la apoderaría Y que alguien lastima Quiero ir más profundo Pero no pertenezco en su mundo Quisiera poder ser esa persona Que miran tus ojos Además de acariciar tu cuerpo Además de sacarte la roca Además de marcar el camino Que siempre recorre hasta chamar Con moca Pero solo es una idea loca Tan solo unidad loca No Todo bien Llega a ti Que me quiere tener No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor De su vida De su vida Yo no soy el amor Solo soy el amor Solo soy el amor Solo soy el amor De tu cama Marí, ay, ay, ay Todo bien Buenas noches, La Rioja El aplauso por ustedes, muchas gracias de corazón Bueno señores, buenas noches, buenas noches ¿Cómo estamos querida La Rioja? Sean todos bienvenidos una vez más Muchísimas gracias por estar con nosotros Noche 2 que tenemos acá en M&M junto a todos ustedes Muchas gracias por el aguante, por el recibimiento, por el calor La verdad que estamos contentos, felices La verdad que no nos queremos ir más de La Rioja nosotros Nuestra segunda casa en nuestro país Bienvenida la gente de frías allá, Santiago del Estero ¿Cómo estamos? Maestro, allá al fondo ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, saludos gigantes Hay cumpleaños por allá al medio Bueno, saludos grandes Ya vamos en la pausa, chicas Hacemos la foto con ustedes allá, como corresponde Abrazo gigante, la gente de Chilecito más firme que nunca Como siempre, fueron, volvieron ¿Qué hicieron? Fueron, se bañaron, comieron y volvieron ¿Así es? Le mandamos gran saludo Bueno, muchas gracias por el aguante Por estar con nosotros, acompañados Gente de Catamarca, también de la casona misma Le mandamos un gran abrazo especial para ellos Que la próxima semana nos tendrán allá nosotros Le mandamos un gran saludo Buenos Aires, querido Huguito, vamos, HG Radio ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Quién manejó? ¿Huguito manejó? No, maestro, con razón no tiene nada para tomar usted, ¿no? Ahí está, le mandamos un gran saludo de corazón Pero tienen permitido esta noche Le mandamos un gran abrazo Gente de Imogasta también con nosotros Le mandamos un gran saludo A Imogasta querido, allá a la mesa Bueno, el abrazo gigante para ellos Gente de Chamical también con nosotros Vamos los amigos de la Rioja Capital Presente más locales que nunca Allá en aquella mesa Bueno, le mandamos un gran saludo acá adelante también Bien, bien, bienvenidos sean todos Señores, todos listos y preparados La noche recién comienza en la Rioja Estamos firmes de pie en M&M Por eso el chino les dice Creo, 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 creo En fin Vamos a calentar Esa manito de un lado hacia el otro Buenas noches Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro Y no se ve en la palma arriba Me han clavado en la pared Contra la espada He perdido hasta las ganas De llorar Vamos despertando Que se escuche Dice La manito arriba Todo el mundo Dice, dice, dice Dice No me asustan los misiles Ni las balas Ni las balas Tanta guerra Me dio alas De metal Vuelo libre Sobre vuelo Las granadas Por el suelo No me arrastro Nunca más Y ya no estoy de oferta Estoy de pie Y viene alerta Es todo el cero Al izquierda No me vas Y creo, 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 creo en mí Y creo, creo, creo en mí Creo en mi amor Levante, levante, levante Las palmas arriba Las palmas arriba Toda la rioja Señores, lo nuevo No era para amar Suena No era para amar Era solo para Así está Y pasó conmigo Pasó lo que yo más temía Un depredador cayendo En su propia mentira Y su cuerpo Me causó abstinencia Su beso Fiebró mi resistencia Lo adquire en esa cama vacía Es mi peritencia No era Eras la empresa Para ser mi gochón Solo que nunca lo supo Mi corazón En el rey Se descalcó No era para amar Eras la empresa Para ser mi gochón Solo que Lo sumó mi corazón Cuídense a mi sangre En tus manos Y yo No era para amar Que fácil Que fácil te salió No era para amar No era para amar Que fácil te salió No era para amar Me enamoré de ti ¿Y qué le voy a hacer? 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 No era para amar Y miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Al mirar en la luna y al besarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Yo quiero ser el único en tu vida Yo quiero ser el dueño de tu amor Pero resulta que la gran noticia Es que soy parte de tu colección La gente dice que tú me engañaste Las redes hablan de tu gran traición Pero me dijo que me quede tranqui Que para todos en su corazón Lo te engañó Lo te engañó Ella me dijo que no solo voy Si te cagó Si te cagó Vamos bailando nosotros Vamos bailando nosotros Vamos, 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 vamos Dale, 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 dale No te engañó No te engañó Ella me dijo que era solo voy Sin te cagó Sin te cagó Y para todas las chicas solteras que vinieron esta noche Mirá, 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 mirá Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Presentamos algo de lo nuevo! ¡Amor! ¡Que no te falte! ¡Amor! Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar Yo sería el culpable que te iba a soñar No es cierto, no es cierto ¡Arriba, arriba, 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 arriba! No hay nada más difícil que aprender a mentir Diciendo que estoy vivo cuando voy a morir Por dentro, por dentro, por dentro Y todo es fácil para que olvidarte Yo nunca quise nada más Siempre fue muy tarde ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Amor, chilesito, chilesito Me haces falta amor, explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor, si lo único que te hace falta amor Es este amor que no te das, porque me obligas a dejarte atrás Porque me obligas a sentir dolor, si lo único que te hace falta amor Es este amor Y yo, la rabia empieza a acumular El odio no puedo evitar, solo espero que al final el amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte Vamos, 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 vamos ¡Qué locura! Para Río ¡Eh! ¡Eh! ¡Aulichito! ¡Sígalo, sígalo, sígalo! Las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Suena en la noche de La Rioja! ¡Eh! ¡Eh! Si es así que tú piensas tratarme, no acepto, no, 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 no No, 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 no Y en este de más, porque en él es un balonero para el que ama Y en él, donde tengo yo, y en este de más, recibe el dolor Piénsalo, vamos bailando A la vuelta, a la vuelta Chilita, te quiero Tres, dos muchos para una sola cama O sobra él, o solo yo, quien esté de más, decídelo Porque en él es un balonero para el que ama ¿Quién tiene él, donde tengo yo, y en este de más, decídelo Piénsalo Con las manitos arriba, con las manitos arriba Ah, 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 arriba Ah, 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 arriba Un cantante cualquiera, y una canción cualquiera De un grupo cualquiera, y una ciudad cualquiera A alguien le importa lo que digan Una cura de esta isla, dividida en mil dominios Aquí no estás ahí sentada, cuando escuchas mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera, y un músico cualquiera Que está en escena, de este lugar cualquiera Y no queremos donde empiezan, somos amantes que lo sepan Quidémonos las caretas, que los tres besos se cumplieran Pa' que amor estuviera, el que perdí la cabeza Por ti, vamos fuerte Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi afuera es duda, pero te invito a estudar Cuando hacíamos el amor Arriba, 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 arriba Pa, 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 eh Con las palmas arriba Con las palmas arriba Suena, suena, suena Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Y que piensas que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, 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 no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella, güey, yo Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse De mi amor ¿A dónde están las solteras? Nunca temas por ella, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse De mi amor No Como tú Como tú Como tú El aplauso para ustedes Esa es la más linda Que hay para enamorada Que hay para enamorarse Dice que van a andar rondando muchos amores por ahí Les cuento un secreto Pero es solo un secreto El chino está enamorado en la noche de La Rioja, chicas Está enamorado por eso le va a bajar la luna a las estrellas Se va a pasar la noche con esa mujer Habitación número 113 de un conocido hotel acá en La Rioja Y le va a cantar canciones bonitas al oído Tanto pero tanto que le va a decir Mi amor esta noche me inventaré Y esa manito, esa manito De un lado hacia el otro Que se mueva toda La Rioja ¡Eso! Qué bonitos son los ojos con los que tú me miras Porque es solo tu mirada y no se ve en la espalda arriba Dale, 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 dale ¡Ey! Qué bonitas son las manos con las que me acariciás Porque es solo tu cuerpo despierta mi pasión ¡A ti me la Rioja dice! ¡Y no lo pongo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Mi estrella es en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa ¡Eso! Dale, 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 dale Que estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se ponga de ti tan celosa, tan celosa Y me pagaste mal, ocultándome la verdad Esta vez nadie me lo contó, esta vez fui yo quien te vio Y moría de rabia el ver como besaba Cortame porque canta la rioca ¡Fuerza, fuerza! ¡Ayúdame con la palma arriba! ¡Vamos, vamos! Y ahora vienes a mí y suplicas mi amor Hubieses pensado antes de cometer ese error Esta vez se terminó ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto, también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me viene, es el deseo constante Y amarte va ¡Fuerda, fuerza! En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta ¡Fuerda, fuerza! 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 ¿Y qué quieres que me haga Si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta ¡Fuerda, fuerza! Las palmas, las palmas Cintura, mucha cintura, mucha pérdida para las solteras Y échale Ella no se enamora, ella no se enamora El que no levanta las palmas no es cuartete No está lleno, está lleno, está lleno Me fiaba y la cuarteto, cuarteto acelerado Porque andaba aburrido y no pasaba nada La noche estaba buena y se puso mortal Llegaron las solteras y empezaron a gitar Y a la cinturita, ay qué rica que está Se le vio la tanguita, la quiero enamorar Cuando estaba encarando, me dijo así nomás Me corto más del palo, soy soltero hasta el final Ella no se enamora, ella no se enamora Le gusta darme trombo, le gusta salir de acuerdo Ella no se enamora, ella no se enamora Siempre anda solterita y chunga, chunga, chunga A la vuelta, a nosotros, a la vuelta, a la vuelta Para la boca, a la boca Ella no se enamora, ella no se enamora Le gusta darme trombo, le gusta salir de acuerdo Ella no se enamora, ella no se enamora Siempre anda solterito, chunga, chunga Dale, 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 dale El aplauso para ustedes, buena noche, muchas gracias Muchas gracias Gracias por estar presente Gracias por estar presente Gracias de corazón Un abrazo para todos Un abrazo para todos Pausa 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 querida, La Rioja finaliza La primera parte, ya lo dijo el chino Merecidísimo descanso señores En la noche de Meyemi Junto a todos ustedes